¿Y no considera que en algún momento, yo a título personal, no sé si el INDE, yo creo que no tiene nada que ver, y tampoco la federación, pero quizás los dirigentes de primera división se habrán precipitado y haber dicho, en ese afán, en ese afán de obviamente conseguir el apoyo y la inyección importante económica, apresurar el proceso, porque por ejemplo, Humberto Sá, yo escuché la entrevista y manifestaba que los documentos de la primera división le habían llegado la segunda semana de enero. Desconozco si es así, pero es lo que expresaba, y que incluso estaba esperando los documentos de segunda y tercera división para obviamente dar un panorama. Nosotros hemos, por la misma carta, y siendo respetuosos, hemos detenido el proceso de firma con la segunda y la tercera división, porque lo que no queremos es alborotar más el panal. Por supuesto. Pero insisto, yo, a mí me tomó por sorpresa la carta de la CISA. De verdad que me tomó por sorpresa, y en el comunicado de la institución, lo primero que pusimos en el primero punto... Haciendo énfasis. Es que a nosotros nos tomó de sorpresa, porque nosotros si veíamos las reuniones, de estos mis abogados, con los abogados de la primera se reunieron, hicieron las modificaciones que fueron solicitadas, y entonces yo dije, bueno, todo está bien, hicimos la conferencia. De repente, siento que incluso hasta la carta ya estaba hecha, porque justo terminando la conferencia, ¡pum!, sueltan una carta. En Suiza, son siete, ocho, nueve horas. Bueno, en Francia, ¿cuántas horas de conferencia? La conferencia son a las once de la mañana, son siete de la noche ahí. La oficina de la CISA ya estaba cerrada. Entonces yo dije, esta carta ya estaba hecha. Bueno, estábamos dando a conocer nosotros en la noticia, la firma del convenio. Bueno, de hecho, estábamos hablando de eso y apareció la... Yo la empecé a leer. Ustedes estaban en radio también. Exactamente, en radio. Por eso. Pero la gente no toma la relación. Exacto. Y es como que si estuvieran, no, yo quiero... La carta ya estaba desde ayer, pero si no se conocía el convenio, ¿cómo no? Por eso es mi sorpresa. Entonces yo digo, ¿qué pasó? Detengan la firma del contrato de la segunda y la tercera. Donde yo creo, creo que hay un tema que hay que pulir, y vuelvo y lo repito, yo soy respetuoso de la institucionalidad. Y creo que hay que aclarar más es la cota presidente. Porque la cota presidente, si estamos hablando claramente de fútbol federado. ¿Por qué? Que es la federación la que lo tendría que reír. Sí. ¿Por qué? Porque juega la primera, juega la segunda y juega la tercera. Y la tercera y la tercera. No es profesional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allí, en el documento, hay un apartado que dice que se harán documentos adicionales que, claro, que la federación tiene que dictar. Si no existen esos documentos adicionales, no se puede ejecutar el torneo de la cota presidente. Pero vuelvo y lo digo. Va a ser igual que la primera división, la Liga Indes. Es decir, ahí tiene que existir una base de competencia. ¿Quiénes la van a hacer? La primera división y la de la federación. Yo no tengo problema. Los árbitros, ¿de dónde salen? Nominación por la federación. Tampoco tenemos problema. La comisión disciplinaria, ¿de dónde sale? ¿Quién ejecuta las tarjetas, María? ¿Quién lo saca? La disciplinaria y la federación. De la federación. Nosotros no hacemos nada más que colocar el dinero. ¿Y por qué la copa presidente? Primero, porque creo que el fútbol debe de jugarse más, más, más. Porque el deporte es repetición, repetición, repetición. Para la perfección. Claro, para la perfección. Necesitamos rodar más. De acuerdo yo, porque era sorprendente que un equipo de tercera de allá, bueno, quita. No, 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 lo importante es, y es un punto que a mí me agradó, es que los equipos de primera van a ir a la cancha de los de tercera, van a ir a la cancha de los segundos. Pero eso es, ¿cómo queremos hacerlo? Ahora, los reglamentos, el régimen disciplinario, las bases de competencia, que salgan de la federación y que la federación diga, así queremos jugar, y yo no tengo problema. Exacto. Ahora, yo quisiera unir más a lo que Guillermo decía, porque yo lo dije aquí en ese momento, y dije, creo que el INDEX no es el culpable de toda esta situación. Porque al final el INDEX nada más estaba con las puertas abiertas, y desde el año anterior la primera división es quien lo ha buscado al INDEX, a Yamil Bukele en lo particular. Usted termina haciendo nada más la apertura para echar a andar un proyecto. Es decir, está claro que también tiene usted, o como INDEX, estar pendiente de esa plata, porque aquí al dirigente del fútbol de la primera división le dan dos mil dólares y lo usan. Y te voy a decir, yo creo que la primera división, si bien necesita, creo que quieren hacer las cosas de buena manera. Creo que, como yo todo lo veo tositido, a excepción que en algún momento nos digan que nos vayamos, me voy a lamentar, pero lo voy a respetar también. Pero la primera división siempre nos ha buscado. Yo una vez fui hace tiempo, un año y medio atrás, y unánimemente votaron de que hiciéramos la copa presidente y un montón de cosas. A los dos días nos cambiaron las decisiones. No me preguntes por qué, porque sería especular. Tengo mis ideas, pero me las guardo yo. Ahora, lo otro... ¿Puedes confiar en eso cuando dos días después se cambia? Porque yo dije, no va a haber una tercera ocasión, porque dicen que si te sucede una vez, puede que no te suceda dos veces, pero si te sucede la segunda vez, lo más seguro es que te suceda la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Pero eso también lo dije. Yo quiero ayudar. Y yo incluso, mi familia me dice, te vas a seguir metiendo. Y claro que yo les digo, pero es que, en mi intención, yo lo que quiero es sentirme satisfecho de que traté, lo intenté. Y si no se logró, ya no es culpa mía. Pero donde quiero llegar es... Yo espero que todo se solucione. Yo creo que es cuestión de tiempo. Yo veo el único mensaje que le mando directamente a la Federación Salvadoreña de Fútbol, que aquí no tienen un enemigo, que aquí tienen un amigo, un amigo que quiere el deporte, que quiere que los salvadoreños salgan adelante. Que yo estoy dispuesto a ir, a acercarme rápidamente. ¿Usted piensa que lo va como el enemigo entonces? Perdón, termino, ya te contesto. Yo lo que quiero es que rápidamente... Perdón. Si a mí me llaman a una reunión, todo se soluciona en 10 minutos. Eso así es sencillo. No hay por qué alargar, no hay por qué estar mandando comunicados, no hay por qué estar especulando. Es entender qué quiere el INDES. Y lo que quiere el INDES es tal cual lo que estoy diciendo públicamente. Ahí se toma la decisión, no queremos al INDES o sí queremos al INDES. Entonces, yo el único llamado que le hago a la Federación es que no nos enconchemos, que no andamos buscando salidas por la izquierda, por la derecha, que podemos entablar una reunión y solucionar lo que hay que solucionar en 10 minutos y apoyar a los que tenemos que apoyar. Presidente... Ahora... Me estaba haciendo una pregunta. Sí, ¿usted siente entonces que lo ven como un enemigo? Porque usted dice que no me vean como enemigo. A veces siento que es así. A veces siento que es así. Que lo ven con ese recelo. Y te voy a decir por qué. ¿O es algo que considera que viene del comité ejecutivo anterior? No, no, no. Yo no quiero especular de dónde viene porque yo lo... Algunas veces lo podría haber sentido del comité anterior como que... Y como que va todo dirigido al fútbol once. Porque el playa no me dice nada. Y hacemos mucho más. Entonces, yo vuelvo y lo digo. Ahora, de alguna manera, este comité, que yo no tampoco quiero hacer relaciones públicas, porque también lo mencionaba en la mañana, que no quiero hacer... Yo tampoco quiero hacer relaciones públicas. Es más, no necesitamos ser amigos. Pero tenemos al salvador de por medio. Yo soy patriota. Yo amo mi país y amo la necesidad que tiene nuestro sumo. Lo veo todos los días. Bueno, ustedes lo hablan todos los días. Entonces, esto es simplemente sentarse en la mesa y poner las reglas claras. Mira, Yamil, esto, esto. ¿Y esto por qué? No, ¿y esto por qué? ¿Y esto lo otro? A ver, ¿dónde estamos? Nosotros sacamos de mola mano. Y salgamos. 10 minutos. Pero esa vuelta de caballito, la montaña rusa más larga del mundo. ¿Pero no crees que eso es por parte del tema de FIFA y son de manera meticulosa que los están... No, yo soy hombre de federación. Y tengo cargo internacional. Y que nadie me venga a decir que el fútbol es diferente al básquetbol. Yo soy vicepresidente de la Federación Internacional de Básquetbol. Y soy presidente, como decir, con cacazo en básquetbol, que se llama consencado. Y todo se mueve igual, por eso entiendo cómo es. Y lo principal, una federación internacional jamás se va a inmescuir si el presidente de una federación local dice las cosas también. Porque el vocero ante una federación internacional es el miembro que es el presidente de la federación de nuestro país. Cualquier deporte que sea. FIFA es presidencialista, imagino que FIFA también. Todos son así. Sin duda alguna todos son así. Y solo para añadir, en el comunicado que reacciona el INDES, después de lo que se da a conocer de la FIFA, de la CONCACAF y la propia federación, hablaba de dar un paso al costado si las cosas no marchaban bien. Totalmente, ¿y para qué vamos a estar donde ellos quieren? ¿Se ha planteado eso hasta el momento? Pon una fecha límite porque creo que ahí tienen que colaborar todas las partes y estamos claros. Te voy a interrumpir porque tenemos un breve corte comercial y después que...